Con 45 años de vida y 35 millones de unidades vendidas en todo el mundo, la octava generación del Volkswagen Golf tiene una importante misión, mantener vivo semejante legado. Así es como pretende lograrlo. Llega con las mismas dimensiones que su predecesor y, sin embargo, parece más largo. Esto se debe a que su diseño presenta líneas muy limpias y a que han inclinado el característico Pilar C. Además, los nervios del capó y los grupos ópticos delanteros más afilados acercan visualmente el vehículo a la carretera, lo que estéticamente le otorga un plus de deportividad. Aunque el Volkswagen ID.3 ha sido el primero en mostrar el nuevo logo de Volkswagen, será el nuevo Golf el que se encargue de llevarlo por primera vez a las calles. Los de Wolfsburgo han llevado además a un nuevo nivel la iluminación. De serie vendrá equipado con faros LED, delanteros y traseros, y tendrán indicadores dinámicos. De manera opcional también se ofrecerán los faros matriciales LED y Q-Lite, que ya montan Touareg y Passat, y que ponen a disposición del conductor 11 funciones de iluminación. Quizá una de las partes más revolucionarias del nuevo Golf 8 sea su interior, que está cargado de tecnologías. Hola Volkswagen. ¿Cómo le puedo ayudar? Llévame al futuro. Además del control por voz, que entiende el lenguaje natural y reacciona a órdenes como tengo frío o huele mal cerrando las entradas de aire para evitar que entre ningún olor del exterior, hay muchos otros sistemas avanzados. Es el caso de la unidad de comunicación OCU, equipada con una tarjeta eSIM, que permite acceder a servicios online de Volkswagen Wii, Wii Connect o Wii Connect Plus. Por cierto, aunque como parte del equipamiento estándar encontramos un cuadro de instrumentación digital de 10,25 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8,25 pulgadas, de manera opcional se puede elegir el InnoVision Cockpit, que sustituye esta pantalla por otra de 10 pulgadas con equipamiento alternativo como la navegación cartográfica de gama alta. La gama mecánica llega también fresca y preparada para las nuevas formas de movilidad. Estará formada por motores gasolina, electrificados con tecnología de 48 voltios, motores diésel, híbridos enchufables y pronto se ampliará. Por último será el turno del Golf TGI de gas natural, con 135 caballos, y de manera independiente más tarde llegarán los Golf GTI, Golf GTD y otros modelos con tracción a las cuatro ruedas, entre ellos el Golf R. Como no podría ser de otra forma, veremos también un gran arsenal de asistentes de seguridad y conducción. De hecho, el Volkswagen Golf 8 será el primero en contar de serie con el sistema de comunicación entre vehículos Car2X y también permite equipar extras como el Travel Assist, con el que se podrá conducir el Golf de manera asistida hasta los 210 kilómetros por hora. No cabe duda, el Golf, a pesar de todos los cambios, sigue siendo un Golf. Aterrizará en el mercado español a comienzos del próximo año y entonces habrá comenzado un nuevo capítulo en la historia de uno de los coches más deseados.